No he vuelto a buscarte más, ni te llame jamás Yo me borré del mapa, me pongo un viento Que sabe de dónde viene y no sabe dónde irá Acepto al principio fue difícil Pero tuve yo que mantenerme en piel a mi palabra El punto final era inevitable para nuestra historia Aún te amo Aún te extraño Aún te sueño Aún te veo Te veo en cada rostro de mujer que acusó en la calle Te escucho en cada voz de mujer que me habla Y te siento E imagino En toda mujer que llevo a la cama Aún te amo Aún te extraño Aún te sueño Aún te veo Aún te veo Y el tiempo Y la distancia Es suficiente Para dejar de quererte De otros cuerpos Y otros besos Y otros besos Secaron tu sudor Borraron tus huellas de mi cuerpo Borraron tus huellas de mi cuerpo Ni el tiempo Ni la distancia Ni la distancia Es suficiente Para dejar de quererte Ni otros cuerpos Ni otros besos Secaron tu sudor Secaron tu sudor Borraron tus huellas de mi cuerpo Ni el tiempo Ni la distancia Ni la distancia Es suficiente Para dejar de quererte Ni otros cuerpos Ni otros besos Secaron tu sudor Borraron tus huellas de mi cuerpo Ni el tiempo, ni distancia Es suficiente para dejar de quererte Ni otros cuerpos, ni otros besos Secaron tu sudor, borraron tus huellas de mi cuerpo Sabes, aunque cueste acercarlo y duela confrontarlo Aún te amo